Hola amigos, vamos a probar el amplificador PIVI BASIC 112 Nuestro primer control es un atenuador para bajos activos Y luego tenemos la ganancia Ahí está Luego tenemos este botón que nos ayuda a incrementar el brillo Graves Medios graves Medios agudos Agudos Ahora tenemos SEND y RETURN Que son dos controles Que nos permiten conectar efectos externos Como en este caso un preamp Donde yo voy a exagerar los agudos Para escuchar nuestras entradas Ahí está Y finalmente Tenemos Nuestro volumen maestro Y De este lado tenemos nuestra entrada de audífonos Que obviamente nos sirve para estudiar en silencio Y bloquear Momentáneamente Nuestra salida en el cono Una vez que lo desconecto Pues ya Regresa el volumen al cono Y Por último En la parte de atrás tenemos Una entrada Para conectar Un gabinete externo En este caso voy a alimentar Un gabinete 3 helio de 10 pulgadas Y voy a conectarlo Por la parte de atrás Esto está bueno Si necesitamos Mandar una referencia Por ejemplo al baterista Y entonces le compartimos un poco De nuestro sonido Ahora sin el gabinete Bueno Pues esto